El Cardenal Angelo Scola, arzobispo emérito de Milán, presentó en Madrid su biografía que lleva por título He apostado por la libertad. Acompañado por el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Arguello, ambos mantuvieron un coloquio sobre la Iglesia en el mundo actual y repasaron algunos de los aspectos más destacados del libro, en el que también se dan detalles de la amistad del Cardenal Scola con San Juan Pablo II y Benedicto XVI. En una entrevista concedida a 13, el Cardenal habló del pontificado del Papa Francisco y de la crisis por la que está atravesando la Iglesia. El estilo del Papa Francisco tiene una potencia extraordinaria. Creo que si nosotros los cristianos, sobre todo en Europa y en Norteamérica, tenemos la valentía de testimoniar la belleza del encuentro personal con Jesús, a través de una vida de comunidad auténtica y adecuada, atravesaremos también este periodo. El libro entero es un ejercicio del método. Es decir, no solamente el autor se narra a sí mismo, sino que nos muestra que se ha dejado narrar.